Lo quise matar así, no ha cuchido, porque igual puede que falle y pues tengo que empezar otra vez. Y no, no, no quiero, no quiero, no quiero. Nice! 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 A ver, como estamos gente, estamos re bienazo. Estamos re bienazo. Una shotgun, una escuetita, tuki tuki. Bueno, me voy con la escueta, por cierto. Swim! Hice crashe. No, 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 tengo miedo, tengo miedo. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Oh, no! Tuca, no. No! ¿Qué pasó? Ay, ay. Ay, 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 ajá. Ay, ay. Ah, ay, na. Nah, na. Na, ha, ja, ja. Ah, ja, ja. No! Ay! Oh! Ay, to hope. No, no se vale. Eso es jugar injustamente. Injustamente. ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo es ese? ¿Qué sube ese? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Lo dejaré así. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mira este bebé! ¡Quince! 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 ¡En serio, quince! ¡Nah! Pues para eso mejor no quiero nada. Para eso mejor no quiero nada. Bueno, es como usar una escopeta, un rifle. Sí, es como usar una escopeta. Bueno. ¡Eh! ¡Eh! No es la gran cosa. Pensé que sería algo bueno. Igual gasté mucha munición. Pero bueno, así en la vida. ¿Qué se le va a hacer? Se va blue. Igual gasté mucha... Mucha broken. Nada, pero después la recupero. Tengo que ir a puro cuchillo ahora. Se puede guardar. Checar. Eh... Nada. Por aquí. Y por acá. ¿Qué tenemos? Por aquí. Ah, mira. Igual como que se recuperó algo. Tengo 46. Nada, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Solo debo seguir... Eh... Acumulando munición. Por si acaso. ¿Cuánto tiempo llevamos? Recuerden que yo grabo varias horitas. O no sé, media hora. Una hora, tal vez. Y después ya simplemente recorto. 40 minutos. Ya una hora más y listo. O sea... 20 minutos más y estamos listos. Después ya voy recortando. Para que lo sea. Eso. No sé qué parte es esta. Eh... Bueno, más para allá, gentillita. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Podría ser micro noche. Pam, pam, pam. ¡Hala! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Opa! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Opa! ¡Uf! 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 ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¡Uf! ¡Aja! 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 ¡Me cortó la cabeza igual! Es que el billo es gigante y avanza como por... Por al lado, no avanza como por detrás. Es un ser muy inteligente. ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Eh! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uf! Bueno, está en el suelo, así que yo lo acabo con la Han-Kanon. ¡Ay! ¡No! Le quité solamente... Solamente mil. Ah, pues con... Con diez de estos balazos se muere. ¡Epa! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Epa! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedito! ¡Y anda, otro mega! ¡Upa! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cortaron la cabeza! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Se va Blue! ¡Tengo una idea! ¡Se va Blue! ¿Qué pasa si tú, Seva Blue, como eres tan inteligente... ...le disparas primero a ese tipo y ahora vienes para acá? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Puca! ¡Eh! ¡Puca! ¡Ahora! ¡No! ¡Pero por qué se le reventó la cabeza! ¡Corre, Leonchelo! ¡Corre! ¡Como nunca has corrido en tu vida! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué me quedo aquí! ¡Ahí los tengo acumulados! ¡Nice! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! 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 ¡Ay, ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Solamente hay uno. Espero que solamente hayan dos. No tres. ¡Opa! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Eso! Se murió, nice. Y ahora, con esto, remato a este asqueroso animal. Y se muere el asqueroso roedor. ¡Eh! ¡Yerba amarilla! Cebalu, has conseguido una hierba amarilla. Pues sí, amigo. He conseguido una hierbita amarilla. Y esto. Siempre esto, gente. Siempre hay que hacer esto. Porque si no, después se arruina todo. Ahí. ¿Lo ven? Porque así esto no lo... ¡Eh! ¡Ah! ¡Se pudo! ¡Se pudo! ¡Se pudo! ¡Sí, se pudo! Entonces la hierba amarilla que conseguí... ¡No! ¡Ah! 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 Nada, pero está bien, está bien, está bien. Voy a conseguir otra hierbita más y la compito. ¡Ah! O sea, hay que machacarla. Como chiqui, 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 chiqui. ¿Qué funciona? ¡Ah! Cebalu es muy inteligente. Cebalu. Pues sí, amigo mío. ¡Ah! A ver, a ver. Vamos a ver. Me como un huevito Ah, mira que bien, un huevazo Un huevazo Nada, si estoy bromeando Estoy bromeando Oh, era real Es broma, hombre, que broma Checar Está sucio Está sucio Anda, otro mega Voy a morir Es que está ahí el asqueroso animal Espero que si tiro esto se funcione A ver, a ver Eh, funcionó Funcionó, funcionó Ahora rápido Eh, bimbi Eso Para el lago Tuca Tuca, no 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 Déjenme Déjenme Déjenme, 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 déjenme Tranquilo, por favor Eso, quédate Eso, quédate Ven aquí, tipa Ven aquí, tipa No, no No, 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 no No, 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 no No Corre, leonchelo Corre, leonchelo Corre, leonchelo Corre, leonchelo Por favor Que aquí no me atrape Aquí no me atrape Aquí no me atrape Eso Vamos Eso Cargue, leonchelo Demora, demora. No, no, demora. Eh. Upa. Upa. Eso. Cookie. No. 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 Nada que ver, dijo el ciego. Nada que ver. Nada que ver. No tiene nada que ver eso. Bueno, anda un garrador y puro ganaditos. Oh. Eh. 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 Pesao. Eres tremendo pesado, tú. Ah. Ah. Eh. Eh. Date la vuelta. Tuca. 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 No. Ah. Tuca. Bueno, podía haberlo matado con una pistolita. En vez de gastar munición de cañón de mano. Deján canon. Tumba la casa, mami. Tumba la casa. Mami. Mami, mami, mami. Tumba la casa. Nice. Y por aquí. Hola. 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 Y creo que aquí se acaba el capitolito, ¿no? No se acaba. Esto no se acaba aún. Se va blue. Espero que no. Eh. ¿Y esto qué es? Espero que no spawnen los asquerosos animales. No, no ha spawneado ninguno. Así que este mod tiene esa... Esa mecánica, ¿eh? La de spawner a los enemigos. Cuando uno se acerca. Qué interesante. Está muy bueno. No se puede ir por aquí. Ah, vamos a guardar por si acaso. Por si acaso. Por si el juego se crea así. Uno nunca sabe, gente. Uno nunca sabe. Llevo tres horas jugando este juego. O sea, este mod. Y recién voy aquí. Oh my god. No, este da blue. Vienen las motosieris. Ya, ya, ¿qué? Ya, ¿qué? Oye, sí, es una española. Ah. No, o sea, me refiero porque... Eh, típico, no sé, doblaje como el de Dragon Ball. En vez de decir... ¡Ja! Dicen... ¡Ya! ¡Uh! ¡Upa! ¡No! Muérete. Eso, se murió. ¿Y tú? ¿Te mueres igual o no? ¡Uy! El cuchillo está poderoso. ¡Ay! ¡Upa! ¡Eso! Ah, mira. Mil. Nice. Me sirve. Todo sirve en esta vida. ¿Qué me estás haciendo? ¡Oh! Yo sé por qué tiene una cosa así como... ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! Si me acerco mucho me mate y tengo que empezar todo otra vez. Y sí. Todo otra vez, gente. Todo otra vez. Eh... No, esto no. Un huevito. ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿por qué tiene tanta vida este animal asqueroso? Se murió... Nice. Gracias por esa Han Cannon. O sea, por esa munición de Han Cannon. Anda, otra motosierra. Se va Blue. ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! 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 Eso. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Uy! Casi me matan. ¡No! Eso. ¡Tuki! 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 ¡Nah! ¡Ah! ¡Opa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Opa! ¡No! ¡Pero por qué no le pasó nada! ¡Ah! ¡Opa! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! Voy a perder aquí. Voy a perder porque... No me va a dar tiempo de recargar y darle a la... ¡Ay! ¡Casi me muero, gente! Y fallé. Gasté una... Una bala de Brocken. Innecesariamente. ¡Ah! 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 Ven aquí. ¡Cárgale a un hielo! ¡No! Vine por acá. ¡Ay! ¡Tumba! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Qué lento la escopeta! ¡No me gusta cuando hace eso! ¡No me gusta cuando hace eso! ¡No me gusta cuando hace el chiquito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso! ¡No! 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 Uh, uh, oh, uh, uh, oh Corre, corre, güey UPAH No, no, no. Menomal ya se murió Ay, tengo miedo. Lleva Blue E..esó Eso Eso. Se muere Se muere, se muere, se muere Se muere Asqueroso animal Le tengo respeto a este bio porque Una vez que te atrapa te da como tres combos y palovia, te mata de una, apuesto a que hay un mega por ahí en la puerta apuesto, 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 apuesto y yo sabía, lo sabía, sabía que había un mega asqueroso por ahí escondido, no y encima vienen, vienen los dos, bueno en todo caso si me alejo lo suficiente no me dará dana, dana, no me dará nada, perdón, la dilexia eso, carga leonchelo eso, se muere y ahora, los motones no, se morirá o no, yo creo que si se muere, pero tengo que ser súper rápido y espero que me funcione, es muy arriesgado esto pero funcionó oh, el rifle semiautomático, justo lo que quería ese otro rifle se va, ese rifle delgadito se va, se va, se va, se va, se va, se va de aquí, se va de aquí justamente lo que quería, ahora estoy completo, ahora sí que me siento completo y el juego se crashe ahora así que para que no se crashe, vamos a guardar uff, qué buena, ahí, cuánto daño hace, por favor, que haga un daño decente 7 eh, casi lo, ah, es mejor que este y es mejor que la escopeta, así que estamos bien es casi, casi como usar la la hand cannon pero bueno, obviamente la hand cannon es mejor aunque el rifle es mejor a la cabeza tiene más probabilidad de crítico bueno, casi del 100% bueno gente, yo creo que vamos a dejar el video hasta acá espero que les haya gustado, si fue así no olviden dejar su like, comentar y suscribirse y nos estamos viendo en un próximo video recuerden que las partes anteriores a este video fueron el mismo video todo esto lo grabé un mismo día solo que como siempre voy recortando cada 10 o 15 minutos solo para que lo sepan actualmente llevo una hora de grabación y esta una hora de grabación lo voy a dividir en varias partes aún no sé, pero lo voy a dividir así que gente, sin nada más que decir cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video chau chau